¿Qué tal? Saludos a todos. Espero que estén teniendo un buen día o que hayan tenido un excelente día. Digo, pues dependiendo a qué hora estén escuchando esto. Una vez más se encuentra conmigo el buen Sebas. Pues sí güey, nada más para tirarte paro cabrón porque si no se van a la mierda tus podcasts. Bueno pues te agradezco y como recordarán la semana pasada terminamos de hablar del tema de Game of Thrones. Ya, quedó resuelto, quedó finiquitado. Entonces ahora es momento de empezar con un nuevo tema. No sabíamos si empezar con algún tipo de serie o saga de películas. Estamos un poco indecisos al respecto porque pues aquí el buen Sebas pues hay temas que ha propuesto pero a mí la verdad es que no me convencen mucho. Es que te falta visión güey, yo estoy apuntando al futuro. O sea, no puedes estar haciendo las mismas pendejadas que ya hacen todos en sus podcasts. Que es hablar de las mismas mamadas que todo mundo güey. De repente si sacan que salió un nuevo actor para interpretar a Batman y hay 50 cabrones hablando de lo mismo en sus podcasts. O sea, no güey. Tú tienes que seguir otro camino cabrón. Tienes que innovar. Tienes que ser original. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo de hecho. ¿Te parece si entramos mejor en tema? A ver güey, entonces qué pinche tema decidiste. Se me ocurrió hablar de cosas que son inútiles o innecesarias. Digo, se me ocurrió este tema de una forma muy absurda tal vez. Estaba yendo el otro día al supermercado y entro por la puerta y que me voy encontrando con una señora de edad avanzada. De pronto iba a entrar por la puerta que se supone es la salida. Y entonces se dio la vuelta. Dijo, ay, esta es la salida. Y entonces se iba a dar toda la vuelta para entrar por la entrada. Pues sí, güey. Entonces se me vino a la mente y me puse a pensar un poco. ¿Realmente tienen una verdadera utilidad esos letreros de entrada y salida? Porque bueno, el caso de la señora fue, digamos, una excepción. Pero si te pones a pensarlo, no es como que la gente va al supermercado y dice, Ah, tengo que entrar por la entrada y salir por la salida. No. La gente entra por donde se le da su regalada gana. Y está bien. Yo hago eso. Todo mundo lo hacemos. Nadie pela a esos letreros. ¿Para qué están? ¿Para qué sirven? ¿Para qué existe que alguien nos diga que la entrada es una y que la salida es otra? Hay gente que entra por la entrada. Hay gente que sale por la entrada. Y hay gente que entra por la salida. Y hay gente que sale por la salida. Si es una mamada, ¿no? Es como que un cabrón va a entrar así por la pinche salida y ya estando adentro va a decir, Puta, no mames, me equivoqué. Esta era la salida, güey. Y así que llega un pinche guardia y dice, Oígame, cabrón, ¿por qué han entrando por la salida? No, perdón, señor, me equivoqué. Ya no lo vuelvo a hacer. No, 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 pendejo. Regrésese y entre por la entrada. Sí, exactamente. Es lo que yo digo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué molestarse en indicar que una cosa es la entrada y que la otra es la salida? Es ridículo. Digo, cosa muy diferente a, por ejemplo, poner letreros de la salida de emergencia. Esos claramente son necesarios. Pero en un supermercado, no, no, de verdad no le veo el sentido. Son de esas pendejadas que luego son por pinche disposición del gobierno, güey. Y hablando del gobierno, güey, ¿sabes qué otra cosa? Es bien, pero bien pinche inútil, güey. Y es así de verdad, no mames, cabrón. Si esto fuera un top, este sería el número uno. O sea, no hay nada, güey, nada que me puedas decir que hayas pensado que sea más pinche inútil. ¿Para qué vergas sirven los pinches diputados y senadores, cabrón? ¿Para qué chingados sirven esos putos puestos, güey? No mames, güey, o sea, nada le gana en ser inútil a esos cabrones. Es la cosa más pinche inútil de lo inútil que se haya inventado, güey. Es más, por esos cabrones existe la palabra inútil. Eh, sí, estoy de acuerdo totalmente también contigo. Este, yo realmente creo que esas personas que están en esos puestos, pues, eh, entre que luego sale a cada rato un nuevo video... Sí, güey, exactamente, sale a cada rato un pinche video de un diputado o un senador que están dormidos, cabrón. Sí, este, es lamentable ver ese tipo de escenas. Y, mira, yo no creo que... A lo mejor no es tanto que el puesto como tal sea inútil, sino que las personas que están en el puesto son las inútiles, ¿no? No, güey, también el pinche puesto no sirve para una verga, güey. ¿Por qué putas ocupamos como 500 cabrones ahí sentados, güey? No mames, con que fueran unos 50, güey, y ya. No, es más, se me hacen un chingo, güey. Para lo que hacen esos pendejos, 50 son un chingo, güey. Oye, imagínate, como 500, no mames, están pendejos, güey. Pues es que habría que hacer muchos cambios, y tú sabes, hay muchos intereses, así que eliminar eso sí estaría muy complicado. Eso sí son unos pendejos inútiles y no mamadas, güey. Estos cabrones son... Son de campeonato, güey, son profesionales en ser inútiles. Ok, sí, pero así es como está el mundo actualmente. Y de hecho, eso me hace pensar también en algunos... Algunas cosas que están ahí únicamente porque hay una especie de reglamento, un programa, un programa que seguir o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, nos está pasado que había clases en la escuela que realmente no servían para nada. O sea, no son cosas que realmente ibas a utilizar en el futuro, porque... Y no estoy hablando, por ejemplo, de matemáticas, ¿no? De que te enseñaran a despejar una ecuación y luego te vas a trabajar a una empresa donde, pues, ni siquiera utilizas números y los pocos números que utilizas los haces por calculadora. Porque al final de cuentas, las matemáticas y todo eso, pues sirven para que desarrolles tus capacidades mentales, ¿no? Para que no seas tan torpe. Para que se te quite lo pendejo, güey. Exactamente. Entonces, pues, esas creo que son materias que... que sí sirven a pesar de que después ya no sirven tanto. Pero hay otras materias que... Puta, sé, güey. No mames. Esas pinches materias como optativas o de ciencias sociales o no sé qué madres, güey. Que llegabas y hasta te ponían una película, güey. Ah, exactamente. Es lo que te iba a decir. Si en una materia en la escuela el maestro te ponía una película para enseñarte la clase, es clara prueba de que esa materia no servía para nada. O sea, si tú en algún punto de tu vida tuviste en la escuela una materia que el maestro simplemente llegaba, los sentaba frente al proyector o lo que hubiera y los ponía a ver una película, amigo, esa materia no sirve para nada. Creo que todos lo sabíamos, de hecho, ¿no? Todos sabíamos que esa materia no servía para nada. Hasta el mismo maestro sabía que no servía para nada. Por eso nos ponía una película. Sí, güey, a huevo. Decía, no mames, esta pinche materia que estoy dando, es una pendejada, güey. ¿Para qué me esfuerzo, cabrón? Mejor que aprendan viendo películas. Esa era una de las cosas más absurdas que puede existir, que haya materias que no sirven para nada. Y no solo materias, güey. Hay hasta carreras completas que no sirven para una verga. ¿En serio? ¿Como cuáles? Puta, güey. Por ejemplo, filosofía, cabrón. ¿A quién putas conoces que tengas un trabajo chingón que digas tú, ah, no mames, ese cabrón estudió filosofía, güey. Es una verga. Nadie, güey, nadie. Pues no sé, yo me imagino que... Si ande, hay que tener alguna utilidad, ¿no? Algo... Ande, no sé exactamente yo, la verdad. Es porque soy ignorante, pero no porque no... No creo que tenga alguna utilidad esa carrera. Es que no tiene ninguna utilidad, güey. A ver, ¿cuándo en tu vida, güey, te has levantado tú? ¿O has conocido a alguien que una mañana se levante y diga... Así que esté un cabrón así con su esposa, ¿no? Y que le diga... Ah, no mames, amor. Me siento mal. Se me hace que hoy no voy a ir a trabajar. Y que le diga a la otra... ¿Y por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Tienes calenturas? ¿Y quieres vamos al doctor? Y que le diga... No, estoy peor. No manches, ¿qué tienes? No, es que tengo dudas existenciales. Siento que no somos nada. Que somos polvo en el aire. Que la vida no tiene sentido. Ah, no inventes, amor, pues... Déjale, llamo al filósofo para que te ayude. Nadie, cabrón. Nadie dice eso, güey. ¿Para qué puta sirve un filósofo? No sé, yo... No estoy seguro. Digo, te digo, habría que informarse un poco mejor. Porque yo me imagino que si existe la carrera es por algo. O sea, para algo han de trabajar, para algo han de estudiar. Güey, hay carreras que tú dices... No mames, esa carrera ha de servir un chingo para encontrar trabajo, güey. Y no valen para una chingada. Por ejemplo, ahí te va, güey. Administración de empresas, cabrón. Yo tengo un compa, güey, que estudió Administración de Empresas. Lo que me contó, güey, es que en cada carrera como que tienen así a sus ídolos, güey. A sus ejemplos a seguir, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los doctores, pues, estudian y dicen, no mames, yo quiero ser como Doctor House. Los que estudian Bellas Artes, ¿no? Tienen ahí de ejemplo a Picasso. Y dicen, no, pues, voy a estudiar para ser como esos cabrones, ¿no? Pero ahí te va. En Administración de Empresas también los hay. Pero es una mamada, güey. Porque nadie que haya sido exitoso como Administrador de Empresas, estudió Administración de Empresas, güey. Por ejemplo, Steve Jobs, creo que ni carrera tenía ese cabrón. Y estos pendejos estudiando Administración de Empresas y diciendo, no mames, yo quiero ser como Steve Jobs. Pues, pendejo, Steve Jobs no estudió Administración de Empresas. O sea que si algún cabrón que esté escuchando esto dice, ah, no mames, yo voy a estudiar Administración de Empresas para crear una empresa como chingona acá, como Apple. La estás cagando, güey. Salte de ahí y ponte a hacer dinero, güey. Eso es lo que importa. No sé, supongo que sí debe haber mucha gente que estudia Administración de Empresas y tiene su propio negocio, ¿no? Sí, güey. El cabrón de la tiendita de la esquina de allá de por mi casa, ese cabrón estudió Administración de Empresas, güey. Y ahorita administra su propia tienda. También conozco a un pendejo que administra un Oxxo, güey. Bueno, pero son los administradores, ¿no? Pues sí, eso es a lo que le aspiras, güey. Si tu sueño de toda la vida es, a huevo, yo quiero ser un pinche administrador de un Oxxo, pues vas, güey. No, bueno, yo creo que es como lo que te decía de las matemáticas. O sea, a lo mejor nunca las utilizas, pero algo de lo que aprendiste ahí se te quedó. O sea, sí tiene alguna utilidad haber estudiado una carrera, independientemente de que tal vez no haya mucho ambiente laboral o tal vez no trabajes de lo que estudiaste, pero pues no sé, de algo ha de servir, ¿no? Pero bueno, creo que ya hablamos mucho de las carreras. Entonces, ahora que mencionas a los Oxxos, ¿sabes qué otra cosa es muy inútil? Regresando al tema de las cosas que son inútiles. La segunda caja de los Oxxos. ¿Para qué carajos existen dos cajas si una de ellas siempre va a estar cerrada? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Qué utilidad tiene? Y hablando de eso, ya que empezamos el tema con los supermercados, también en los supermercados hay cajas que hay días que hay filas enormes de medio kilómetro de distancia de gente formada y solo hay como tres cajas abiertas y tienen como 12, todas cerradas. Esa sí es una pendejada, güey, también, pero pues es que les vale pito, güey, porque pues más cajas abiertas significa que necesitan más pinches empleados, hay que pagar más nómina y pues el pinche supermercado tiene que ganar dinero, güey. Sí, lo sé, pero ¿sabes qué me molesta? Que por ejemplo ponen una caja que es rápida y la gente que está formada ahí no lleva menos de 20 artículos. He visto gente que lleva un carrito completo que está completamente lleno y a veces, es más, tú te formas, tú llevas como tres o cuatro cositas y te formas en la caja normal porque la caja rápida está atascada de gente que lleva más de 20 artículos. No, pues es que aprovechas la oportunidad, o sea, si ves que la pinche caja rápida, pues casi no hay gente y que todas las demás cajas están llenas, pues dices, chingue su madre, güey, ¿a qué me voy a formar? Me vale pito. Pues sí, supongo que, supongo que todos en algún punto lo hemos llegado a hacer, ¿no? Exacto, güey. Y bueno, también hay cosas que con el avance de la tecnología, con el paso del tiempo, se han vuelto inútiles, no es que lo fueran en un principio. Por ejemplo, los relojes de mano, creo que ya nadie utiliza mucho más que como adorno, tal vez, pero realmente ya no tienen una verdadera utilidad porque todo el mundo ve la hora en su teléfono, ¿no? Sí me gustaba usar reloj, pero pues luego el pedo, güey, es que había unos que sí te dejaban la muñeca oliendo a mierda, güey, olía bien culero cuando te lo quitabas pinches relojes. Sí, creo que también llegué a tener alguno, pero nunca fui yo mucho de usar relojes hasta eso. Ni siquiera celulares, no soy muy fanático de los celulares, pero otra de las cosas que también la tecnología ha ido desplazando han sido muchos trabajos. Hay trabajos que se han vuelto inútiles precisamente porque ya hay una máquina que los hace. Uy, un chingo, güey, no mames. Es que aparte, güey, hay un chingo de gente que pues no hace nada como para, no hace tantito esfuerzo, güey, como para decir, puta, güey, me pueden reemplazar por una máquina, pues a Chile me voy a poner las pilas y me la voy a pelar más en el trabajo, pero pues chingue su madre, güey, con tal de seguir trabajando. No, pero es que incluso aunque se esfuercen muchísimo, pues yo creo que como persona nunca le vas a ganar a una máquina en la cuestión productiva. Tal vez en la cuestión creativa. Pero por ejemplo, un robot, pues nunca te va a pedir que le des vacaciones, tampoco te va a pedir que le des aguinaldo, que le des un seguro. Ni siquiera te va a pedir una hora de descanso. O sea, una máquina va a estar trabajando siempre, siempre, siempre. Si acaso ocuparás a alguien que le dé mantenimiento eventualmente. Y es posible que con el tiempo hasta inventen un robot que le dé mantenimiento a los robots. Y luego otro robot que le dé mantenimiento al robot, que le da mantenimiento al robot. No estamos lejos de que llegue a pasar eso. Seguramente. Y ahí es cuando vamos a tener un pinche Terminator que nos va a conquistar a todos. Y así la pinche humanidad va a valer verga, güey. Entre que el pinche calor está cada vez más cabrón, se está acabando el agua, los pinches animales, ya no hay comida. Y luego las pinches máquinas, puta, güey. No mames, pinche ser humano sí le está echando ganas a valer verga. Exactamente. De hecho yo tuve un conocido que, por ejemplo, él trabajaba de proyeccionista en un cine. Y él me contaba que a él ya no le tocó la época donde los proyectores eran esos que llevaban un rollo de cinta. Era como de ese como de 35 milímetros que se parecía como a los negativos que utilizaban las fotografías antes para revelarlas. Ya no, o sea, ya eran proyectores digitales que pues básicamente tenían un montón de funciones que aparte pues hacía que realmente no ocuparas a una persona operándolo. O sea, básicamente el proyector lo único que hace es que tú programas a qué hora va a salir la película y todo. Y ya solito él la empieza a proyectar a la hora programada. Entonces pues ya no ocupabas a una persona que realmente esté ahí operándolo. Y eso eventualmente llevó al eventual despido y desempleo de muchas personas. Lo cual pues es triste porque pues si por sí nos quejamos de que lo que queremos es más empleo en nuestro país. Y pues con este tipo de cosas simplemente no se puede. No güey, andan, nos están reemplazando en todo cabrón. Eso nos pasa por pobres güey. Si fuéramos gente de dinero pues al Chile, ¿quién chingón nos va a reemplazar no? ¿Cuándo, así como los pinches diputados güey? ¿Cuándo has inventado un pinche robot para que se duerma en una junta güey? O así, para un pinche robot que se la pase descansando todo el puto día güey. Pues nadie. Entonces a esos cabrones nadie los reemplaza güey. Nada más a nosotros, a los pendejos obreros que ahí estamos chinguele y chinguele güey. Pues tristemente. No mames güey, ¿no viste también la otra vez salió un pinche video de, no sé, creo que era en China güey o en Japón, no sé dónde putas. Que habían unos pinches, unos pinches comentaristas de noticias que eran digitales. Ah, sí. Sí, sí, sí me acuerdo, sí los llegué a ver. Están reemplazando a las personas con personas de mentira. Wow, de hecho yo había visto que inclusive hubo una máquina que programaron para que hiciera una pintura al estilo de Van Gogh. O sea, sí güey, en todos los aspectos nos están reemplazando cabrón. No mames, ¿sabes quién va a terminar siendo los más inútiles? Las personas güey, el ser humano va a ser tan pinche inútil que al final nos van a reemplazar a todos a la verga. Y lo peor de todo es que es el mismo pinche humano el que se está reemplazando a sí mismo güey. ¿Qué pedo con esa pendejada? Ese pinche humano se está esmerando en autorreemplazarse güey. No sé cómo verga sea eso, pero pues sí está muy pendejo, ¿no? Sí, yo creo que en su afán del ser humano por crear y crear y crear cosas, de repente está, no sé, teniendo demasiado tiempo libre y ya cuando empiezas a crear máquinas que hagan cosas que el ser humano tendría que hacer, creo que de verdad, de verdad es porque tienes demasiado tiempo libre y eso es por lo mismo de que como el ser humano crea tantas máquinas que hacen su trabajo más fácil y ya no tiene que pasar horas y horas haciendo las cosas que antes hacía, pues tiene mucho tiempo libre para hacer más cosas que pues le den más tiempo libre y así es un círculo vicioso. Entonces creo que la epítome de las cosas inútiles en un futuro va a ser la misma raza humana. Sí güey, nos estamos volviendo auto inútiles, nos estamos auto inutilizando. Qué pendejos güey, alguien que mata a los pinches científicos y esos cabrones que andan ahí desarrollando robots y mamadas güey. Yo digo que a Chile ya hay que chingarnoslos para que así sigamos teniendo trabajos güey, total, así como estamos ahorita yo digo que estamos chingones güey, ya no ocupamos más pinche tecnología. O sea, si se ve bien vergas ver a un pinche robot que escala montañas y es así como un pinche Schwarzenegger bien cabrón. Pero que no ven a lo que estamos llegando, estos pendejos güey, alguien nos tiene que parar, si no estos pendejos realmente van a construir a Skynet y vamos a valer verga de verdad. Sí, creo que esas películas hasta eso en ese punto no están tan equivocadas. Entonces hay que tener cuidado, yo pues el consejo que le dejo a las personas que nos estén escuchando es traten de ser lo más indispensables posible. Porque al Chile no sé qué pinche trabajo hagan ustedes güey, pero la neta ya no tardan en construir un robot que lo haga y que lo haga mil veces mejor que ustedes. Así que pónganse las pilas putos eh, porque si no los van a reemplazar. Pues ahí lo tienen y bueno creo que esa es una excelente forma de concluir con el tema. La, la cima de lo, de la aspiración del ser humano es básicamente volverse inútil a sí mismo. Entonces es algo que lo hace a uno pensar, sí. Y bueno pues hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado, espero que les haya dado algo en qué pensar, que puedan utilizar esto de alguna manera para reflexionar. Por hoy nos hemos quedado sin tiempo, entonces pues por el momento me despido. Les deseo que tengan un excelente fin de semana como siempre. Y nos vemos por aquí en un nuevo podcast la próxima semana. Así que cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. ¡Sale putos!